Hola a todos, este vídeo es para los usuarios de Silhouette Portrait 3 para que aprendáis a imprimir y cortar con vuestra máquina. Lo primero y más importante que hay que saber es que las máquinas de Silhouette no imprimen, no son impresoras, no llevan tinta y por tanto cuando hablamos de imprimir y cortar lo que vamos a hacer es combinar nuestra impresora doméstica con el plotter de corte, por tanto lo que vamos a hacer es imprimir nuestros diseños en una impresora y luego eso lo vamos a colocar en nuestra máquina para que nos lo corte. Para hacer esto no sólo vamos a imprimir nuestros diseños, en este caso ya estarían cortados, sino que también aparte de los diseños vamos a imprimir estas marcas de registro que habrá que configurarlas en el documento y qué es lo que va a leer la máquina para saber exactamente dónde están colocados nuestros diseños y saber por dónde tiene que cortar. Bueno pues voy a intentar que el vídeo sea lo más sencillito posible, así que os dejo a vuestra disposición el archivo que voy a utilizar en el ejemplo y en el que vamos a ver cómo cortar no sólo por el contorno sino también dejando esta especie de borde de color blanco, así que iros a la caja de descripción del vídeo para poder ir a descargar este archivo si queréis seguir el vídeo tal cual lo vais a ver paso a paso. Antes de empezar con lo que sería el tutorial e ir al programa de Silhouette Studio me gustaría aclarar que no es obligatorio tener una impresora en casa para hacer esta opción de imprimir y cortar, si no tenemos impresora lo que podemos hacer es llevarlo a imprimir a una copistería o una imprenta pero no es lo que voy a explicar en este vídeo así que si estáis interesados en esa parte os voy a dejar también en la caja de descripción del vídeo un enlace a un vídeo que es un poquito más antiguo pero que sigue sirviendo en el que os explico cómo llevar ese documento a una imprenta por si no tenemos impresora en casa. Y por último deciros que yo para este vídeo voy a utilizar una cartulina o un papel de impresión de unos 140 gramos pero esto que os voy a explicar lo podéis adaptar a cualquier soporte imprimible es decir que igual que hacemos esto que en mi caso va a ser una cartulina se podría hacer también sobre papeles adhesivos para hacernos etiquetas o stickers se siguen los mismos pasos sólo que en cada caso tenemos que elegir la configuración de corte adecuada al material que estamos cortando. Bueno pues ahora sí vamos al programa de Silhouette Studio para ver los pasos que tenemos que seguir. Bueno pues ya estoy en Silhouette Studio vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para imprimir y cortar y como os decía en este caso lo que voy a hacer es partir de unas imágenes con las que quiero trabajar para que veamos una serie de peculiaridades que tiene precisamente el trabajar con imágenes pero también podéis lógicamente diseñar directamente en el programa de Silhouette Studio aquello que queréis imprimir y cortar. Bueno pues yo os pongo estas imágenes en dos formatos precisamente para ver esas peculiaridades y tengo por un lado un formato de imagen en JPG y por otro un formato de imagen en formato PNG con fondo transparente vamos a ver las diferencias que hay a la hora de trabajar con uno u otro he elegido estos dos formatos porque son los más habituales con los que solemos trabajar. Bueno pues lo primero sería abrir la imagen voy a empezar por la de formato punto JPG simplemente desde la ubicación donde lo tenemos guardado de nuestro ordenador arrastramos sobre el programa y ya la tenemos abierta eso sí voy a hacerla un poquito más pequeña para que sea más fácil visualizarlo en el espacio de trabajo así que aquí tengo mi imagen y lo que quiero que os fijéis es que si yo me voy a la ventana de enviar no nos va a salir ninguna línea de corte de hecho si yo lo selecciono y le doy a cortar la línea de corte que va a salir es la de el marco exterior de la imagen y eso no es lo que nos interesa por eso el hecho de utilizar imágenes en este vídeo porque si nosotros diseñásemos directamente nuestras etiquetas o lo que queramos imprimir en el programa por ejemplo me dibujo esto le doy color y me voy a la ventana de enviar pues como vemos ya salen esas líneas de corte con lo cual el motivo de trabajar con imágenes es porque es algo habitual y no vamos a poder cortarlas directamente sin hacer lo que vamos a hacer ahora que sería trazar las imágenes así que voy a borrarme esto y vamos a ver cómo sacar las líneas de corte de estas imágenes que acabamos de importar en el programa así que para eso lo que voy a hacer es irme a la ventana de opciones de trazado que es la que tenemos aquí en la barra de la derecha le damos a seleccionar área de trazado y hacemos un marco que recoja todas las imágenes que queremos trazar las imágenes que mejor se trazan son las imágenes en blanco y negro porque el sistema de trazado funciona por por contraste pero en este caso no pasaría nada porque si voy subiendo la opción de umbral vamos a ir viendo cómo se van a ir rellenando esos diseños de una mancha amarilla una vez que los tenga todos valdría vamos a bajar también la escala y vemos que aquí tenemos varias opciones una que dice trazar otra que dice trazar contorno externo y otra que dice trazar y separar y brevemente os voy a explicar las diferencias si yo le doy a trazar me va a crear líneas de corte por todas las líneas que haya en el borde amarillo así que tenemos no sólo el borde exterior que en este caso es lo que nosotros queremos sino también el texto interior esto sobre todo nos serviría si queremos convertir imágenes en archivos de corte propiamente dichos no para imprimir y cortar sino para cortar en principio esto no es lo que queremos aunque como digo también os puede ser de utilidad para crear los luego un archivo de corte diferente vamos a volver a hacer lo mismo seleccionamos área de trazado subimos el umbral bajamos escala y le damos a trazar contorno externo y esta es la opción que vamos a utilizar la mayoría de las veces cuando imprimimos y cortamos porque lo que buscamos es exactamente esa línea en el contorno exterior de nuestro diseño si vengo a la ventana de enviar vemos que efectivamente tengo ya marcada esta línea de corte pero os quiero enseñar la última opción voy a apartarme esto aquí para que tengamos digamos los tres ejemplos y me hago una copia de esto volvemos a seleccionar el área de trazado subimos umbral tenemos por último la opción de trazar y separar y en este caso lo que nos está haciendo esta opción es no sólo trazarnos lo que sería el contorno exterior sino que además fijaros me está separando esas imágenes de el fondo blanco en el que venían así que me viene fenomenal para tener cada pieza de forma individual y aunque no veáis la línea de contorno rojo si yo me vengo a la ventana de enviar ya sale listo para cortar así que como decía tenéis la opción de trazar trazar contorno externo y trazar y separar y se trata de elegir la que no se convenga más en cada caso bueno en mi caso no voy a elegir ninguna de ellas porque lo que vamos a hacer ahora es ver qué es lo que ocurre cuando abrimos las imágenes en formato png en concreto en formato png con fondo transparente y es que es un formato de imágenes con las que os recomiendo trabajar porque no hay que hacer esto de seleccionar área de trazado crear trazado sino que simplemente vamos a ver que al abrirla de nuevo seleccionando y arrastrando vemos que nos sale directamente con la línea de corte es decir que se auto traza de forma automática con lo cual como digo es comodísimo trabajar con este formato de imagen que como digo es formato punto png con fondo transparente importante si tiene fondo entonces tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho con el formato jpg me vengo a la ventana de enviar para que veáis que efectivamente sale ya con esa línea de borde en este caso tenemos todo junto la imagen con sus líneas y en caso de que queramos cada elemento de forma individual simplemente tenemos que hacer botón derecho y darle a soltar trazado compuesto si os fijáis ya tenemos cada elemento de forma individual ya sea porque sólo queremos imprimir y cortar uno o porque queremos hacer algún otro tipo de cosa diferente así que en este caso yo voy a seguir el vídeo con este formato ahora que ya tengo mis imágenes con esa línea de corte vamos ahora con otra de las partes más importantes a la hora de imprimir y cortar que es configurar el documento correctamente así que nos vamos a la ventana de configuración de página nos aseguramos que está seleccionado nuestra máquina el tapete de corte porque en este caso vamos a utilizarlo y lo siguiente más importante es el tamaño de medios es decir el tamaño de la hoja en la que vamos a imprimir en mi caso voy a utilizar tamaño a 4 pero ya veis que tenéis tamaño carta tamaño a 4 y podéis utilizar estos dos formatos no pasa nada si queda un poquito de la hoja como como ocurre en el tamaño carta por fuera del área de corte es normal y como decía en mi caso voy a cambiarlo a tamaño a 4 bueno pues ya lo tengo en el tamaño de hoja en el que voy a imprimir y ahora es el momento de añadir esas marcas de registro que son súper importantes a la hora de imprimir y cortar y esto lo encontramos en la misma configuración de página en la tercera ventana de opciones y simplemente le tenemos que dar al botón de encendido cuando nos salen las marcas de registro nos sale también una especie de malla gris que nos indica que en esa zona no podemos colocar diseños porque si colocamos diseños muy pegados a las marcas de registro la máquina se puede confundir en la lectura y entonces no nos saldrá el print and cut o imprimir y cortar de forma correcta así que como decía importante respetar esa zona y sólo colocar nuestros diseños no sólo que no pisen o no solapen con esta malla sino que estén dentro del recuadro de color rojo bueno pues ya sería cuestión de colocar nuestros diseños y aprovechando que tengo también un huequito en la hoja lo que voy a hacer es hacerme una copia de esta última para enseñaros otra herramienta que os puede interesar a la hora de cambiar colores de vuestras imágenes en el programa de silhouette estudio ojo que no digo colores en este sentido porque tenemos nuestra paleta de colores si no me refiero a cambiar el color a una imagen que hemos importado y eso lo tenemos en esta ventana de aquí que se llama efectos de imagen y si os fijáis pues nos podemos venir por ejemplo a la opción de colorear y cambiarle el color a otro tono diferente así que os dejo también este tip por si queréis jugar con esta ventana de efectos de imagen en principio esto ya estaría voy a darle a aplicar y voy a organizarme un poquito los diseños para que estén un poquito mejor colocados sé que me sobra mucho espacio y que hay gente que estará pensando que estoy desaprovechando material pero bueno lo estoy haciendo igualmente porque es un tutorial para que aprendáis así que en principio no me voy a preocupar por desperdiciar material y luego ya cada uno que lo adapte o aproveche la página mejor si lo cree conveniente eso sí aparte de no acercar mucho los diseños a estas marcas otra cosa que no recomiendo si es la primera vez que imprimís y cortáis es cambiar o modificar las marcas de registro se pueden llevar más al exterior para aprovechar mejor la hoja pero insisto que si es la primera vez que hacéis esto no toquéis las marcas de registro y dejarlas exactamente tal y como salen en la configuración de página y por último vamos a ver porque en este caso vemos que nos va a cortar por el borde y muchos me preguntáis cómo se consigue que imprima no por el borde exactamente sino dejando un pequeño margen de color blanco bueno pues para eso voy a hacerlo con estas dos últimas de aquí lo que hacemos es venirnos a voy a cerrar esta ventana nos venimos a la ventana de desplazamiento que está aquí le damos a desplazamiento externo y simplemente marcamos la distancia a la que queremos que nos haga esa línea exterior en mi caso voy a poner esta podría ser cualquiera esto lo que queráis y le dais a aplicar vale en principio ya lo tendríamos y si nos fijamos en la ventana de enviar nos van a salir dos líneas así que luego nos tenemos que asegurar de marcar la línea interior para que no nos la corte vamos también con otra cosa voy a intentar explicar como digo el mayor número de opciones posibles para que aprendáis el máximo con este tipo de vídeos y es que en la configuración de página en las opciones de print and cut tenemos una opción que se llama sangrado de impresión esto os lo recomiendo porque lo que hace es extendernos el área imprimible por fuera de nuestro diseño para que en caso de que se desfase un poquito el corte en lugar de verse la parte blanca en este caso nos daría igual en lugar de verse la parte blanca pues se vea una parte de color cuando activamos el sangrado de impresión en el documento no vemos esa extensión de la impresión y para poder verla lo que tenemos que hacer es irnos a la previsualización de las opciones de impresión así que vamos al menú de archivo imprimir y ahora sí vamos a ver cómo se ve ese sangrado de impresión fijaros no pasa nada si se ve así porque realmente es como digo solo para que si se desplaza un poquito el corte no se note así que no pasa nada si no tiene calidad este sería el sangrado de impresión vamos a dejarlo activado o en mi caso para este ejemplo pero si os fijáis también me lo está haciendo para las dos últimas y en este caso en las dos últimas yo no quiero que me haga eso porque quiero precisamente ese borde blanco como lo soluciono pues muy fácil dándole color a esos desplazamientos que le hemos dado nos venimos a la ventana de relleno de color y le damos color blanco y a este también le vamos a dar color blanco y ahora me voy a volver otra vez a la previsualización de impresión para que veáis que ahora no me va a salir esa opción o ese margen extendido en las dos últimas fijaros que creándole ese fondo blanco ya no nos va a extender porque realmente nos extiende el último color que encuentra en el borde vale entonces en este caso ya sería el borde blanco y por tanto no se ve bueno espero que se haya entendido porque tampoco quiero que el vídeo quede muy largo y si no pues siempre podéis preguntarme y os intentaré ayudar en la medida de lo posible bueno pues ya tenemos el documento listo importantísimo tiene que estar en el formato correcto y con las marcas de registro y como decía lo que vamos a hacer es ya llevárnoslo a imprimir así que archivo imprimir cuando lo tengamos todo correcto le damos a el botón de imprimir seleccionamos la opción de nuestra impresora correspondiente yo no voy a tocar la calidad ni nada porque es una prueba y me da exactamente igual si sale bien impreso o no y le damos al botón de imprimir para que empiece a imprimir nuestro documento bueno pues ya tenemos el documento impreso importantísimo bien configurado y con sus marcas de registro correspondientes y si os fijáis la parte del sangrado de impresión como lo hace de forma automática vemos que tiene una calidad un poco mala no os preocupéis porque luego eso no va a salir cortado si os fijáis aquí en este otro ejemplo eso es lo que va a quedar en la hoja de descarte y luego nos va a salir perfectamente con el borde como sería esta de aquí en el que como vamos a darle desplazamiento pues no le hemos dado ese sangrado de impresión bueno pues ahora que lo tenemos lo que vamos a hacer es colocar nuestra hoja impresa en el tapete de corte el tapete de corte que tendréis probablemente es este de aquí que tiene un montón de cuadraditos y yo no voy a utilizar este ahora os explico porque voy a utilizar este de aquí que es realmente exactamente igual pero que para mí es más fácil porque tiene ya menos adhesivo y me apaño mejor con él entonces no hay ninguna diferencia entre el tapete de vuestra máquina y el que yo voy a utilizar simplemente es más cuadriculado uno que otro pero por lo demás es exactamente igual así que que nadie se agobie si su tapete no es exactamente igual al que estoy enseñando en pantalla bueno pues como decía vamos a colocar nuestra hoja impresa en el tapete de corte y ahora es donde viene una parte también muy importante y es como alineamos ese papel en el tapete de corte y lo que tenemos que hacer es alinearlo no donde empieza la parte adhesiva sino donde está la marca que corresponde al tamaño de nuestro papel es decir que si vamos a trabajar con un tamaño carta lo tendremos que alinear en la línea de la izquierda a ver si se está viendo ahí y si es tamaño 4 lo que tenemos que hacer es alinear la hoja exactamente en esa línea que estáis viendo ahí que pone a 4 así se ve bien esto sería para la 4 y esta sería la línea para el tamaño carta y esto es muy importante así que voy a apoyarlo en la mesa voy a colocar mi hoja como digo en mi caso como estoy trabajando con tamaño a 4 pues lo voy a colocar en la marca del tamaño a 4 si os fijáis así estaría de forma correcta y ahora vamos con otra parte que también es muy importante que es cómo cargar el tapete en la máquina así que voy a acercar un momento la cámara porque si no no se va a ver y es que en la base de vuestra máquina vais a encontrar tres líneas más cortas tiene un montón de líneas por aquí pero hay tres líneas más cortas y lo que vamos a hacer es alinear el lateral del tapete en la línea corta de más izquierda de más a la izquierda de forma que la línea del tamaño carta y del tamaño 4 queden sobre las dos siguientes es decir que la forma correcta de colocarlo sería exactamente así como estáis viendo ahora y cuando lo tenemos ya así colocadito en la máquina le damos a la flecha hacia arriba para que nos lo cargue venga pues ya lo tenemos casi volvemos a siluete estudio para irnos a la ventana de enviar y aquí es importantísimo que no movamos ninguno de los diseños si movemos un poquito un diseño ya no va a coincidir con el que tenemos impreso y entonces no va a cortar por donde debería así que sin mover los diseños aseguraros de que están marcadas las líneas que queréis que se corten en mi caso esta del interior no me interesa que se corte así que la quitamos y está aquí igual lo seleccionamos y marcamos no cortar y me aseguro que está todo por la línea por la que quiero que me corte y una vez que lo tenemos simplemente tenemos que configurar el material para nuestra hoja impresa en este caso yo voy a utilizar tal cual está la configuración de cartulina lisa bueno le voy a subir un poquito la presión y una vez que lo tenemos solo tenemos que darle al botón de enviar si os fijáis la máquina lo primero que hace es leer las marcas de registro para como digo saber dónde están los diseños ahora lo que va a hacer es graduarse al número que le hemos dicho porque estamos utilizando la cuchilla automática que viene con la máquina y empezará a cortar bueno pues ya ha terminado así que le damos al botón de descargar y vamos a quitar o a separar la hoja para que veáis lo que os contaba ya que aunque tengamos este rebase un poco mal impreso está por si se nos escapa alguna línea que no quede el borde blanco voy a dar darle la vuelta para quitar y despegarlo todo y ya tenemos nuestros diseños cortados estos exactamente por el borde y estos dejando ese margen exterior bueno pues hasta aquí el vídeo porque en realidad ya hemos conseguido el resultado que estábamos buscando que es tener cortados nuestros diseños impresos así que espero que te haya resultado sencillo este paso a paso y te animes a intentarlo como os digo siempre si os ha gustado el vídeo darle un like que los que somos creadores de contenido lo agradecemos si has descubierto recientemente mi canal porque acabas de comprar tu máquina te recomiendo que te suscribas y además actives la campanita y sobre todo a los que sois usuarios de silhouette portrait os recomiendo que no sólo os veáis los vídeos deportes sino también los de cameo porque en muchos casos son extrapolables unos tutoriales de una máquina a otra también os recuerdo que tengo un curso online a vuestra disposición para los que seáis usuarios de silhouette portrait si os dé más miedo esto de utilizar la máquina donde tenéis explicado todo paso a paso y súper sencillito y con un montón de proyectos para practicar bueno pues aquí me despido y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y Gracias.